Los mataderos son entornos donde prolifera el COVID-19 y los trabajadores están enfermando y muriendo. A medida que los mataderos están sobrando en Estados Unidos, los animales no tienen a dónde ir y los están matando en las granjas de formas extremadamente crueles. Para la industria de la carne, la vida de los animales y los trabajadores son prescindibles. Y no toleraremos que esta industria lucre de su sufrimiento. Nos solidarizamos con ellos. Nos solidarizamos con las madres y las abuelas. Con los padres y los abuelos. Hermanas, hermanos, parejas y amigos. Quienes murieron de COVID-19. Para la industria de la carne, su vida valió menos que las ganancias. Y nos solidarizamos con los miles de trabajadores y los millones de animales cuyas vidas están en riesgo. Ya sea que dejas de comer carne un vez por semana o todos los días, Tú puedes hacer la diferencia. Únete a nosotros. Deja la carne por ellos.